La juventud se pierde tras las drogas Y el crimen no trae luto y dolor Y muchos se preguntan si estas cosas Algún día tendrán la solución Tiene una respuesta fulminante Y me llena de mucha virtud ¿Quién puede conectar a esta traspaste? Tan solo es nuestro Señor Jesús Por eso es que unidos marcharemos Venciendo con la fuerza del amor Viviendo ante nuestro Señor del Cielo La juventud unida entre amor Es por eso que unidos marcharemos Venciendo con la fuerza del amor Viviendo ante nuestro Señor del Cielo La juventud unida entre amor Amor contra la juventud Que nadie tenga en poco Estarrando y su juventud en el Cielo Los jóvenes hebreos así eres tú Que amor contra la juventud Clama, joven, clama Que se acerque al final Juventud del Cielo Oye Este es el momento de clamar a Dios Todos juntos Y a todos los adultos también Jóvenes clamando Jóvenes clamando Jóvenes clamando En Pilar, en Peña y en Conérico También los quiere Dios Jóvenes clamando Jóvenes clamando Ojalá de Puerto Rico No se quede en Atarás Jóvenes clamando Los de Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Panamá Jóvenes clamando Latinoamérica entera Pa' que nadie se quede en Atarás Jóvenes clamando Jóvenes clamando Es momento de pelea Es momento de unidad Jóvenes clamando Vamos todos humillados A nuestro Dios a clamar Jóvenes clamando 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 Jóvenes clamando